La neurogénesis es un proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas. Según un dogma central de la neurociencia, la neurogénesis solamente se producía durante el desarrollo, pero no existía en los cerebros adultos. Las primeras demostraciones fehacientes de que existía neurogénesis en el cerebro adulto comenzaron a aparecer en los años 90, gracias a la aparición de nuevas técnicas mucho más sofisticadas. Y además se vio que estos procesos se producían de manera limitada y restringida solamente en regiones puntuales del cerebro adulto, pero que podrían estar vinculados con tareas tan importantes como pueden ser la memoria o el aprendizaje. El sistema nervioso central es muy complejo y tiene muchos tipos celulares. La mayor parte de las células del sistema nervioso pueden reproducirse durante toda la vida, pero las neuronas prácticamente quedan limitadas a reproducirse durante el periodo de desarrollo embrionario. Sin embargo, en algunas regiones específicas del sistema nervioso central quedan células troncales adultas que son capaces de reproducir neuronas. Estas células en la especie humana se encuentran en un sitio particular en el cerebro, en el hipocampo, en un nicho particular donde a partir de estas células se van originando las diferentes poblaciones neuronales, tanto neuronas como células gliales. Hoy en día sabemos que la clave de la existencia de neurogénesis adulto está centrada en la existencia de células madre en estas regiones del cerebro, que se conocen como células madre neurales. El uso de células madre resulta una herramienta muy interesante para el estudio in vitro de mecanismos moleculares implicados en las enfermedades neurodegenerativas, ya que a partir de ellas se podrían generar nuevas células que serían usadas para intentar restituir aquellas que no funcionan correctamente como consecuencia de la patología. No cabe duda que las células madre han abierto un sinfín de posibilidades nuevas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, se están utilizando células madre, incluso a veces derivadas de pacientes, para conocer los mecanismos subyacentes a la enfermedad y poder saber así cómo se produce la evolución de la misma. Quisiera quizás resaltar el efecto de las células madre en impedir la muerte neuronal. La muerte neuronal puede producirse de una forma accidental, que es cuando no tenemos ninguna capacidad de rescatarla. Pero en muchos casos, y sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas y en el ictus isquémico o en otros ictus, las células tienen una muerte celular retrasada, que es una muerte programada genéticamente. Ese tipo de muerte, que se llama muerte celular regulada, puede controlarse genéticamente y farmacológicamente. Por lo tanto, son buenas dianas para buscar fármacos que puedan impedir esa muerte y puedan impedir que células que iban a morir mueran y, por lo tanto, el daño neurodegenerativo o por ictus se ha reducido. En las enfermedades neurodegenerativas, las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Hoy en día se desconocen las causas que lo provocan, aunque se han descrito algunos factores genéticos o ambientales que podrían estar relacionados con alguna de estas enfermedades. Actualmente, las investigaciones en terapia celular y medicina regenerativa suponen algunas de las estrategias para el tratamiento de estas enfermedades. Nosotros estamos especializados dentro de todo el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la enfermedad de Parkinson. Y dentro de la enfermedad de Parkinson, nos interesamos sobre todo en los mecanismos moleculares implicados en su generación y en el estudio de moléculas implicadas en los mecanismos de neuroprotección. Desde ese punto de vista, nos especializamos sobre todo en un mecanismo celular denominado autofagia, su papel en la neurodegeneración y la neuroprotección, y asimismo también en el metabolismo, en los cambios metabólicos, alteraciones metabólicas que tienen lugar en esta enfermedad. Uno de los problemas de estas enfermedades es hacer un diagnóstico erróneo, porque hay enfermedades que tienen síntomas similares y a veces se realizan diagnósticos erróneos. En nuestro laboratorio, en la Universidad de Santiago de Compostela, liderado por el profesor Lavandeira, nos centramos en el estudio de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa que se produce como consecuencia de la muerte de las neuronas que producen dopamina en regiones cerebrales que controlan el movimiento, y de ahí que la mayor parte de la sintomatología sea una sintomatología motora. En nuestro grupo intentamos conocer cuáles son las causas por las cuales se desarrolla la patología. Otro de los problemas que tiene la enfermedad de Parkinson es que cuando se manifiesta, la muerte de las neuronas ya es muy elevada y son neuronas que no podemos recuperar. Por tanto, tenemos una segunda línea de trabajo que lo que pretende es indagar en posibles biomarcadores tempranos, que nos serviría para adelantarnos en el diagnóstico de la enfermedad y empezar a tratarla en fases más tempranas. Y por último, tenemos una tercera vía que se centra en la medicina regenerativa y en la terapia celular. Nuestro grupo se embarca en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Parkinson. Pertenecemos al grupo de investigación CTS, estudio de las enfermedades neurodegenerativas en Andalucía. Con nuestro análisis intentamos identificar las principales variantes genéticas que contribuyen al riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Uno de nuestros principales hitos en nuestro laboratorio ha sido el realizar el primer análisis genético a gran escala sobre biomarcadores genéticos de la enfermedad de Parkinson, estableciendo así el primer estudio a nivel de España de una gran cantidad de pacientes de Parkinson identificando variantes genéticas, identificando un perfil característico para estos enfermos. Yo tengo una línea de investigación para crear células madres neuronas para transplantar en modelos de animales que tienen una lesión en la médula espinal y para mirar si estas células madres neuronas puedan reconectar a los neuronas en la lesión en la media espinal. Entonces, yo estoy estudiando esta interacción de neuronas con células del sistema inmuno, a nivel molecular y epigenética también, para encontrar las proteínas como funciones de esta interacción en la regeneración de neuronas y también en el proceso donde el sistema inmuno mata de células neuronas. Nuestra investigación en los últimos años se ha basado en el estudio del ictus isquémico. Es decir, el ictus se produce como consecuencia de un bloqueo de la sangre que llega a una región del cerebro o a todo el cerebro. Cuando una región del cerebro queda sin sangre, las células no reciben oxígeno y glucosa y por consiguiente se mueren. Estas células no se pueden rescatar, es lo que se denomina una muerte accidental o necrosis y, sin embargo, todas las células que están en los alrededores reciben menos cantidad de oxígeno y glucosa pero potencialmente pueden ser rescatables. Esa zona de penumbra es la que nos interesa trabajar desde un punto de vista farmacológico para ver si encontramos moléculas que sean capaces de impedir que esas células se mueran. Nosotros trabajamos en patología retiniana. La regeneración de la retina es muy complicada y, de momento, sí que hay algún ensayo clínico pero con resultados muy acotados. Por eso nosotros, en lugar de utilizar ese enfoque, lo que hacemos es utilizar las células madre como si fueran una fábrica de sustancias que neuroprotegen la retina, que hacen que la enfermedad neurodegenerativa vaya más despacio, que la ralentiza. El grupo de investigación de retina de la Universidad de Valladolid ya tiene varias patentes, algunas de ellas en este tema. Estamos ahora mismo haciendo el ensayo clínico que llamamos Neurostem y esperamos a lo largo del próximo año o dos años poder tener resultados y poder decirles a los pacientes ya si realmente funciona como un tratamiento o no. Los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. El objetivo final de gran parte de las investigaciones sobre el cerebro es descubrir tratamientos para detener o revertir las enfermedades neurodegenerativas, así como el descubrimiento de marcadores tempranos de la enfermedad que permitan actuar sobre ellas antes de que se desarrollen sus síntomas. En nuestro campo, el campo de conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que van a ser muy importantes en los próximos años debido al envejecimiento de la población, desde luego es muy importante el esfuerzo que puede hacer una sociedad en dedicar fondos al estudio de la comprensión de los mecanismos moleculares implicados en estas enfermedades y el desarrollo de estrategias de neuroprotección. Aunque no existen tratamientos curativos a día de hoy, pero interesa hacer un diagnóstico precoz para efectuar un tratamiento más eficaz que corte o que reduzca esa progresión y por lo tanto favorecernos la calidad de vida de ese paciente.